Tu esposa sabe que eres... Si, de hecho yo me auto percibo como mujer Soy un hombre biológico, me auto percibo como mujer Y me gustan las mujeres, por lo tanto Soy gamer Imbécil, te crees muy comediante Amorcito ¿Verdad que si sabías que soy... ¿Qué? ¿Podrías bailar Dale Zelda Dale? Híjole, la verdad es que... Dale Zelda Dale Pásame la tri... Ayer hice una publicación en mi página de Facebook Y en pestaña comunidad de YouTube Diciéndoles que me preguntaran cosas y que yo las iba a responder en un video Obviamente no puedo responder a todas sus preguntas Porque soy una persona muy famosa ¿Qué? Hay algunas preguntas que voy a responder rápido Otras no tan rápido Unas un poquito más serias Espero que lo disfruten Ok, policía ¿Cuál fue el momento más divertido y lleno de risas que tuviste en un videojuego? Saludos, carnal Han sucedido tantos que no podría elegir solo uno Morro, morro Venga, ven ¿Qué quieres? Agáchate tanto, güey, agáchate tanto ¿Cómo se agacha? La mayor parte de las veces es jugando con amigos ¿Cuál es tu saga de videojuegos favoritas? Aparte de The Legend of Zelda Hollow Knight se convirtió en uno de mis juegos favoritos después de que lo jugué Las mentiras del Pinocho que salió recientemente La saga F-0 Pero más específicamente F-0 GX que salió para el Genki Y Jesucristo bendito las horas que le metí al Sims 2 Solo por mencionar algunos Tal vez en algún otro video les mencione algunos otros Y sí, sí voy a responder qué va a pasar con Zelda Pero sigan viendo ¡Puta madre, abuela! ¿Me podrías dar algunos tips para jugar sub? No ¿Tienes pelos en el cu? Sí ¿No has pensado en jugar Dark Souls? Sí, sí lo he pensado ¿Chilaquiles rojos o verdes? Ambos 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 Queremos ambos ¿Cuál es tu comida favorita? Justamente los chilaquiles Me maman los chilaquiles ¿Cuál fue el primer Zelda que jugaste y qué significa para ti la saga en general? Te quiero mucho, morrito Me gusta mucho tu contenido El primer Zelda fue Ocarina del Tiempo Por allá en los 1998 Y para mí la saga significa el primer juego donde sentí que estaba viviendo una aventura Donde realmente me sentía que estaba dentro de ese mundo de fantasía Y también fue muy satisfactorio lograr llegarlo a pasar No les voy a mentir Sí utilicé guía en una parte del juego ¡Ah! ¿Qué pasa? Pero estaba chiquito, me tienen que dispensar ¿Me regalarías una Switch? No Pregunta funable ¿Qué opinas de la comunidad LGBT o las personas trans? He visto chistes referentes a ello en tus videos y me causó curiosidad saber qué opinas La verdad es que yo pienso que... Hay que pensar en la contaminación, la salga verde puede ser un combustible Y el agua Nunca, nunca, no sé qué tengo, no me importa y adiós Bien pensado Woody ¿Cuál fue tu inspiración para crear tu canal? ¿Y pensaste que llegarías tan lejos en YouTube? Pues así como que tú digas llegar tan lejos Pero sí te puedo decir que desde que estaba morrito Me ponía a grabarme yo solito con la cámara de video de mis papás Y de mis inspiraciones más grandes en YouTube Es este canal que se llama Spacey Que la verdad me gustaban mucho sus videos ¿Para ti cuál es la mejor escena de Tears of the Kingdom? Alerta de spoiler, estás avisado Salta al minuto que estás viendo en pantalla para saltarlo ¡Sálvaluz! Ay, no mames, güey, qué bonito juego Qué bonito juego Fue difícil volver a ver eso ¿Qué, güey, vas a llorar? ¿Qué te parecería un Zelda con la dificultad de algún Souls-like? Fíjate que tal vez no tan difícil como un Souls-like Pero sí me gustaría un poco más de reto en los combates Para mí el Zelda perfecto sería La jugabilidad de Breath of the Wild Bastante más variedad de jefes Y que sí sean un poquito más difíciles Y los templos estilo Ocarina del Tiempo Mayoras Mask y todos esos ¿Y su nieve de qué la quiere, patrón? Yo sé que no va a pasar, pero soñar no cuesta nada ¿Cuál es tu Zelda favorito? Ocarina del Tiempo y Breath of the Wild por igual ¿Cuál es tu meta para el próximo año? No tengo la menor p*** idea Tener dinero para pagar mi crédito hipotecario Yo sigo queriendo saber qué es la caja blanca que tienes atrás en los streams ¿Te refieres a esta caja? Sí Es un dispositivo para viajar en el tiempo No digas mamás, es un aire acondicionado ¿Jugarás Skyward Sword, Twilight Princess u otros celdas? Muy chidos tus videos que los veo varias veces Solo puse la pregunta de Héctor Pero esto es para responder a todas las demás personas que me preguntaron prácticamente lo mismo Y sí, sí planeo jugar otros celdas Y sí planeo hacer contenido de otros celdas Pero la verdad es que Zelda no es la única saga de videojuegos que me gusta Me gusta disfrutar de otro tipo de juegos también Y ojalá pudiera yo darle gusto a todo lo que me piden Pero desgraciadamente no me da la vida para jugar todo lo que quiero Y tampoco me da la vida para hacer todos los videos de todos los celdas Y de todos los juegos que les gustaría que yo jugara Tal vez en algún momento en algún canal secundario me ponga a subir gameplay sin editar Y sin tanta narrativa donde simplemente esté jugando Y así tal vez me alcance un poquito más a darle gusto a varias personas Oye, pero no estás enojado, ¿verdad? No estoy enojado, pero es que me lo han preguntado muchas, muchas, muchas veces No la entendería Y ya casi para terminar le quiero mandar un saludo a Jesús Méndez Y a sus hijos Aaron Tadeo alias El Tata y Axel Moisés El Moy Muchas gracias por ver mis videos mis panas, les mando un abrazo ¿Qué te parecieron los Game Awards? Aburridos ¿Usted es el morrito? No sé ¿Me agregas a LOL porfa? No ¿Te gustan los plátanos? Sí ¿Agua de horchata o Jamaica? Horchata Con todo el albur que quieran Y mis panas, yo sé que no salieron todas las preguntas Pero espero en algún otro video respondérselas Si les gustaría una segunda parte para responder más preguntas Háganmelo saber dejando su corazón Y obviamente un comentario bien bello Yo soy Morrito Senpai, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente Me desaparezco, perro